Muchas gracias a todos y a todas por estar en la pantalla y aquí con nosotros en este primer acto de la Secretaría de Educación y Cultura, que estamos en la Asociación Socialista, y bueno, pues a arreglar la colaboración desinteresada de todos los compañeros y compañeras que han hecho posible este acto, tanto los compañeros de la Asociación de aquí de Juan Labrada, como puede ser Jorge, Esperanza, Raúl también, también a los compañeros de la ocupación y por supuesto a oscar que habéis hecho posible esta exposición y que nos ha dado pie a conectar este arco. Cuando nos propusisteis a ver esta exposición aquí a Fue La Orada me parece una oportunidad única de mirarnos un poco hacia adentro y ver que este que es nuestro partido tiene ya casi 140 años de historia y me parecía además bonito que por el mayo porque se fundó el 2 de mayo y era una fecha también muy simbólica. Además de hacernos una mirada a este recorrido que tenemos como partido nos sirve también para hacer un homenaje a esas primeras personas que los fundaron de manera clandestina primero en Madrid y que además fue uno de los primeros partidos que se fundaron en toda Europa. Y voy a pasar ya a presentar a los que me acompañan esta tarde aunque los conocéis, no quiero presentar por supuesto a Manolo Rodríguez que es presidente del PSOE de Madrid, secretario general de nuestro partido aquí en Fue La Orada a Javier Ayala que es nuestro alcalde quizás conocéis menos a Juana Ascarias, que muchas gracias Juana por estar esta tarde me siento súper arropada con que hayas venido, con tu presencia y bueno de ella deciros que es la secretaria de Cultura de la ejecutiva del PSOE de Madrid que su trayectoria profesional está llegada íntimamente a la creación y a la discusión de la cultura como dramaturga, como investigadora y directora de escena y bueno pues es un placer tenerte aquí con nosotros y con nuestros estatales y bueno pues la idea un poco es que ellos saluden y se vaya pasando la palabra no para los que sean partidos y no tienen tan mucho ganar a ir hablando y luego después pasaron a sentarse ahí y me acompañarán Oscar Cebolla que es el autor de la exposición y Eugenia Arroyo que es una compañera estudiadora muchas gracias también Juve por hacer que este arte tenga contenido histórico que aparte de la exposición que lo tenga de tu mano y nada más nada, yo simplemente agradecerte Oscar y que veigas esta exposición aquí además no ha dado tiempo a verla, me imagino que al resto tampoco pero la verdad es que lo que estoy observando es lífico es de interés entonces pues también gracias a Antonio que nos ha cargado en este caso de Montano y Juanes gracias por estar aquí sabes que te dirías una invitación de Fuen de Fuen de Fuen de Verdad que te agradezco a todo el máster precisamente de la Secretaría de Cultura en el Partido Socialista de Madrid y te agradezco obviamente que estés aquí con los socialistas de Fuen de Verdad cuando yo no tengo nada más que decir en este caso porque luego así a bote pronto que es lo que he podido ver todavía para que luego cuando finalicen las intervenciones lo veamos pues la verdad es que es magnífico por lo tanto creo que y si me permite decir una cosita que me has comentado ahí él no es militante del partido pero es cercano al Partido Socialista y lo único que me ha atrevido a pedir es que joder que es así bien y más si me pon con esta carta magnífica de presentación pues no cabe la menor duda que ya tienes un terreno ganado por lo tanto nada más y por mi parte nada más enhorabuena porque yo creo que te lo has currado con todos los demás compañeros y compañeras y en lo que el equipo de la sociedad pues está bueno yo también que como antes de venir antes de la Secretaría General agradeceros a los que habéis venido a todos los que les agradeció antes tanto Manolo como Lola y sin que pararme yo tiene oportunidad de hablar con Oscar y dar media vuelta tan solo pero a mí es una cosa que me ha llamado bastante la atención o sea Plasmar 138 años de historia en 20 imágenes y yo el carajo ahí dice bueno esta es mi visión de los 20 años esto seguro que es lo que son de cualquiera lo que estamos hablando al final esto de ser capaz o sea yo creo que es difícil hacer una obra como la que hay pero ser capaz de que el resto nos identifiquemos me parece que es la parte complicada de todo este asunto o sea que yo creo que el hecho de que nos hayáis o que nos hayáis hecho identificarnos con tu obra creo que es la parte más difícil de un artista o sea que plasmar 138 años a 20 escasos cuadros pues es es difícil sin embargo yo creo que cada uno de los 20 habla de un montón de nuestros valores como partido socialista y ya para terminar porque creo que somos muchos y creo que lo interesante es escuchar a Oscar y a otra pero sí que me parece que esto es lo que el plasma es la diferencia o sea que cuando estamos hablando de tradición socialista cuando estamos hablando de tradición política o sea esencialmente pues tenemos mochila pero esta es nuestra mochila o sea que hay otro que viene y dice no esto es la nueva política y tal o sea hay que ser capaces de haberse repartido que sea capaz de demostrar lo que estamos aquí con 20 imágenes un periodo de 138 años con la revolución que ha generado esto o sea yo creo que eso no hay partido político a nivel español que lo haga y hasta no lo va a haber cuando vayan pasando los años que duran esto sobre todo los nuevos nosotros iremos avanzando sobre todo porque estaremos somos partido de gobierno no somos partido de decir somos partido de hacer entonces yo creo que que hay mucho hecho o sea que de los 20 cuadros me ha parecido y me ha explicado 10 escasos minutos me ha parecido que está cargado de contenido y de valores esa es la parte que yo pongo valor yo sí que retaría que estamos en un partido político y retaría de que hiciera algo sin ir a dar si fuera capaz y probablemente nos quedaremos con imágenes de personas unos más guapos otros más por Rivera o otros con más pero sin contenido ideológico o sea que al final yo creo que lo importante es el contenido en valores y el contenido ideológico que creo que luego cuando lo expliques todos los compañeros van a estar de acuerdo con ese partido así que por mi parte no está de acuerdo Manuel Pables que para mí es un ejemplo como persona y como político me ha dado las gracias por haber venido y bueno yo quiero deciros que las gracias por las dos yo por haberme invitado muchas gracias y que para mí es un honor estar aquí y yo soy profundamente del sur me crió en Vallecas y todos sabéis lo que quiere decir ser ideológicamente del sur estoy muy contenta de una persona como yo que soy profesional de la cultura que vive en la cultura que es muy difícil en nuestro país agradece mucho todo lo que el cinturón del sur y especialmente fue una brada ha hecho por la cultura es que es impresionante las relaciones las bibliotecas el apoyo a los festivales el festival sur el teatro el concierto la música todo lo que se ha hecho fue la brada que ha sido primero y ahora me estaba comentando la cantidad de gente de Madrid que viene a la brada a disfrutar de esos actos culturales que por supuesto en Madrid no hay porque la derecha lo ha quitado todo y podemos arrematar la frauna que es una realidad pues y llevando a estudiar muchas veces el derecho a esa cultura pues no me extraña que venga la gente aquí a crecer y eso es lo que nosotros tenemos que estar en río como habitantes de esta localidad de la referencia que sois a todos los hombres no quiero extenerme más no he podido disfrutar en la exposición porque he ido corriendo los problemas de cercanías que tanto estamos sabiamente de iniciar nosotros pero le estoy echando listas así desde aquí a Bala no llueve con nadie que me uno y me lo hace fantástico primero porque hemos tenido 38 años de historia que no lo puede decir nadie en este país conocida por eso muchas gracias a Bala muchas gracias Oscar muchas gracias a todos los que estáis aquí y nada vamos a explicar bueno bueno el resto de los compañeros que van a ayudar me preocupa muchas gracias a su parte de la exposición y también gracias a los compañeros de Juventud desde Alcorcón que en esta exposición había aquí en su agrupación y me enamoró o sea creo que ha tralmado todo lo que los 38 años que tiene el partido de una manera muy dinámica muy divertida sobre todo que podemos ver todo el proceso que ha ido el partido desde cuando solamente eran los hombres con los padres del partido que fundaron hasta como la mujer ha tomado el poder incluso ha sido el propio partido el que ha logrado los avances sociales como puede ser el matrimonio igualitario o sea que al final ha plasmado como ha sido el partido socialista que ha conseguido modernizar el país como ha conseguido que España se haya de referente a nivel social también lo que me gusta de esta exposición de alguna manera es que plasma momentos va a plasmar momentos de la vida del partido y la vida de España porque al final todas las vivencias que vivimos en las juventudes hoy en el partido son estos momentos que se han cerrado a vados seguramente Manuela recordará que a mi lleno ni existía ese momento del 28 de febrero con el ministro que mete los censos en la lavadora por si triunfaba el golpe de estado que son felices o sea que al final son esos son momentos los que nos van marcando y que es lo importante siempre cuando estamos aquí llevemos un tiempo podamos recordar un montón de momentos felices y momentos alegres y bueno que tengamos muchos más que es lo importante aquí de los que nos dejamos ahora mismo y poco más nos voy a y para luego si queréis pues hacer un poco de feedback y que por supuesto también nos comentéis si tenéis más memoria histórica a lo mejor pues pues lo que queráis un poco compartir pues muchas gracias en lo primero buenas tardes y gracias a todas y a todos por venir y en escuchar la actuación por la verdad por darme esta oportunidad de poner en su casa gracias a Javier a Manolo a Júlia a Júlia que también bueno y a Júlia que ha puesto mucho empuje en que estuviera aquí bueno la Expo la Expo 238 años yo pensaba que eran 139 pero no quiero meter la pata ¿estos 139? 279 abarcan desde la fundación el standor de cronológico y van en este sentido por lo que veo y abarcan desde la fundación de un partido hasta las primarias del año pasado yo sé que hay gente que cuando la veis va viendo los momentos y luego llega el último momento y te dice que es pena que acabe esta forma de forma tan abrupta con las primarias y precisamente para mí fue uno de los motivos que me llevaron a hacer la exposición porque de estas cosas y en otros partidos a lo mejor que se van a gloriar de ser más asamblearios pero no ves este juego democrático esta transparencia independientemente de los partidarios de unos y de otros pero esto es lo que tiene el PSOE no lo tienen los partidos entonces para mí fue un impulso a hacerlo el otro fue por supuesto la insistencia de Amán que no soy un instante como ha dicho Manolo yo me considero más que un pintor un ilustrador entonces hay 20 cuadros y 20 leyes bueno el 19 porque una se nos ha ido por ahí y lo que ilustrar es eso tener un texto y reportarlo con una imagen de tal manera que no se entiende lo uno sin lo otro así que cuando lo vea les invito también un poco a leer un poco la leyenda para ver lo que se trata de los martes ¿qué buscábamos? pues cuando buscábamos esta posición ¿cómo la ideamos? pues hacer una retrospectiva como ha dicho Javier y para eso también contamos un poco la colaboración de la agrupación de Belilla de Belilla de Belilla de Belilla de Belilla pero de Belilla entonces pedimos un poco a los utilizantes de Belilla porque eran los momentos más importantes del partido para ellos y nos sorprendió mucho a Mani y a mí que muchas de las cosas que nos decían eran lo que de hecho queríamos plasmar nosotros o sea que en el fondo los grandes logros del PSOE también han sido los grandes logros de la historia de España pues el fin directo la entrada de España en Europa no a la guerra y sobre todo en derechos sociales la ley de dependencia el matrimonio igualitario la paridad eso es lo que les sobe eso sí como decía Javier que nos damos a hacer en otro partido y a mí que me cuente porque están en el poder que es lo que han hecho porque dicen no se puede vivir de la renta pero es que la gente está viviendo de la renta y no veo yo que haya habido ninguna actitud social de esta relevancia de este calado eso era una de las cosas y la otra cosa es que era algo personal tú decías que era un poco de todo a mí la verdad que me sentó halagado porque yo sí que lo he hecho desde el cariño desde el cariño desde el socialismo que he mamado yo desde que era pequeño pero claro esa voz sale mi madre sale mi bisabuelo entonces aparte de los grandes momentos entonces es lo que he tratado de plasmar que fuera algo no un mero acto propagandístico de partido sino que tuviera otra cosa otra finalidad por ejemplo que es que eran las dos cosas que buscábamos la primera seguir con la tradición que ha habido siempre preso de agricultura de hecho desde el principio de los tiempos si nos ponemos a mirar el primer logo del partido el yunque y la pluma ya los primeros padres fundadores digamos que ya hacen esta unión ¿no? del plano el mundo obrero el plano el trabajo físico con el intelectual que luego hace unos tarde el maestro Juan María Cruz Navillo lo desarrolló también en el logo que tiene ahora el puñe y la rosa ¿no? la puerta y la encadeza el mundo de la virtura esto se sabe cien por cien o sea yo no veo tampoco que haya en otros partidos esta unión desde el principio además de la contención del propio partido arte soe diseño los carteles por ejemplo de los que hablábamos antes Javier del maestro Cata hablo de José Ramón Sánchez de la selección de 77 y 78 esos carteles son maravillosos de hecho hay un niño también al final muy colorista ¿no? se trataba un poco de buscar ese lado más positivo de irnos con un mensaje positivo porque está bien recapacitar un poco de los errores y aprender de ellos pero sin olvidar de los grandes logros que ha tenido el PSOE y la influencia que tiene el PSOE en la historia de España ¿cuál es el otro objetivo? yo ya con esto no me extendería más es un poco hacer la reflexión ¿qué es el socialismo? ¿qué es hoy para nosotros el PSOE que queremos? ¿cuáles son las políticas socialistas que queremos? el otro día hablándolo con Gabriolando sí que se ha producido una polarización a lo mejor también en la segunda mitad del siglo XX de una pérdida de identidad de la clase obrera ya Gabriol decía no se puede hablar de la clase obrera se tiene que hablar de asalariados o sea una persona que sin un salario no puede vivir la pregunta es la misma si realmente los partidos de izquierda o los sindicatos son los garantes de estos derechos y de estos derechos de los trabajadores ¿por qué luego hay gente que votan en naranja o que votan en azul? es una reflexión que también tenemos que lanzarnos me decía la gente a ver si vamos a tener luego nosotros la culpa encima de que voten a la derecha no, no digo eso pero sí que es verdad que debemos hacer esa reflexión ha cambiado mucho la historia desde que los 16 tipógrafos y los médicos los 25 que mandaron el partido es probable que a lo mejor las mismas croquetas que han ganado de la casa labra que comieran las comemos ahora nosotros pero el socialismo que mandaron ellos no es el mismo socialismo que vivimos ahora nosotros entonces eso es lo que se trata un poco de reflejar en esta en esta historia y yo ya es otra historia también que yo si no le daría la palabra a Uge y que ya no se ilustra muchísimas gracias a todos y espero que les guste seguir aprendiendo en el tema de la historia muchas gracias a Oscar sobre todo porque ya lo habéis dicho todos pero a mí sí que me parecía importante darle las gracias por la imagen positiva que nos transmite a través de su exposición muchas veces cuando estamos hablando nosotros en los partidos de izquierda somos super críticos con nosotros mismos siempre que venimos a las ocupaciones estamos hablando muchas veces sacamos la crítica no sale eso nada entonces es muy de agradecer que además una persona que no es del partido nos proyecte una imagen que sí que es una imagen muy positiva porque todas las cosas que todos los avances sociales que habéis estado diciendo todos forman parte de la historia de este país y no se hubieran conseguido si no hubieran estado el partido socialista al frente yo estoy convencida que los años de los que he estado en la oposición no se han conseguido en los sociales para nada entonces bueno pertenecer a una asociación cuando una persona pertenece a una asociación a un club a una entidad del tipo que sea ya se mete por muchas circunstancias pero uno de sus objetivos es intentar cambiar la realidad la realidad que está cercana a él y a veces se consiguen a veces no depende de los objetivos pero a mí sí que me gustaría o sea mi pensamiento es que cuando uno además pertenece a un partido político no es que quiera cambiar la historia además pertenece al partido político del partido socialista que como ya habéis dicho se fundó en el año 1879 y en todo este recorrido es el partido político más antiguo que existe en España y uno de los partidos más antiguos que existe en el mundo el partido socialista es el partido español entonces pertenecer a ese partido las personas que estáis aquí que habéis estado a lo largo cada uno ha entrado en el momento que ha considerado oportuno a formar parte del partido no es que pertenezca a una asociación donde quiere cambiar alguna cosa no es que las personas que estéis aquí formáis parte de la historia de España vosotros sois la historia viva de España porque como bien ha dicho en el último cartel cuando habla de las bases es el único partido que tiene una composición de bases donde se trabajan las cosas desde abajo desde el militancio desde la militancia y para bien o para mal cuando vamos a los congresos cuando decidimos a los candidatos estamos eligiendo una línea de trabajo una línea de opinión una línea de pensamiento y son los militantes los que deciden cuál es el progreso que se va afectuando entonces hablar de historia es complicado pero hablar de historia socialista los socialistas os juro que es un reto entonces bueno os voy a leer algunas cosas que se han conseguido y las voy a leer para no equivocar y para poner los datos como vienen en las dos etapas de gobierno del partido socialista la primera vez que entraron en el gobierno lo más importante para ellos será profundizar y asentar la democracia y luego las reformas sociales la profesionalización de las fuerzas armadas la plena funcionalidad del modelo del estado de las autonomías la reforma educativa las medidas de saneamiento económico el impulso de una legislación modernizadora en temas como la despenalización del aborto y la igualdad de la mujer esto se ha recido en el primer programa socialista la ampliación de la cobertura de desempleo la garantía de la educación gratuita y obligatoria de los menores de 16 años el grandísimo incremento del número de becas que se produjo en esos años y en los primeros años también la primera década se impulsó un programa de modernización de las comunicaciones sin precedentes en la historia de España la construcción de las nuevas autovías la modernización de toda la red de carreteras la introducción del tren de alta velocidad y hasta la puesta en marcha de un satélite de comunicaciones español entre otros avances en la segunda esto es así como pinceladas o sea que hay muchas cosas pero así como yo he cogido las que a mí me parecían también más interesantes en la segunda época del gobierno estamos hablando de la retirada de las tropas españolas de Irak con el no a la guerra que fue lo primero que hizo Zapatero pero además el desarrollo de un programa progresista superimportante la legalización del matrimonio homosexual que se produjo en julio del 2015 y que hizo que España se convirtiera en el cuarto país del mundo en pionera en el México y además podía haber sido el tercero que Canadá lo aprobó un día eso nosotros eso no sé si lo sabéis la ley de la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia la ley para la igualdad productiva entre mujeres y hombres de marzo de 2007 la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer una nueva regularización de los indigrantes la ley de Navarro y sobre todo el proceso de paz con ETA esto lo voy a nombrar así como muy rápido porque si os parece bien yo os puedo contar cuatro cosas de los orígenes del partido socialista un poco para que intentamos poder a ver en un momento o en el que se creó y no sé para todas los tantos que lo aburre mucho a Marín y me animas a que hay fútbol o si ves que me rollo me quise me quise me quise me quise me quise y tal y entonces y si os parece bien y si queréis después de contaros un poquito estas cosas de la primera parte de la historia lo que podemos hacer es dar la palabra a la historia arriba de este país que estoy segura de que las personas que estéis aquí recordáis un momento un momento de todas esas cosas que yo he dicho un momento que ya he vivido con especial intensidad algo que de todas estas cosas os haya parecido más interesante donde estabais en ese momento y que abordasteis en ese momento de la historia porque vuelvo a insistir los que estamos aquí somos historia y entonces pues nada el PSOE como bien ha reflejado bueno yo voy a hablar un poco de las cuatro láminas que están aquí o las que no la que empieza con Pablo Iglesias la de Casa Larra el Partido Socialista se fundó en la clandestinidad en Casa Larra no sé si alguno de vosotros lo conocéis ha estado allí habéis pasado por allí donde están unas estupendas las copretas de Macarao yo no he tomado una caña en las de la afuera y tal antes de eso los tipógrafos madrileños internacionalistas internacionalistas era porque estaban vinculados a la segunda internacional a la primera internacional a la segunda internacional y estaban en contacto con los movimientos sociales que estaban y ellos se iban fundando como sociedades obreras en este caso Pablo Iglesias había estado en la fundación de la sociedad obrera denominada asociación general del arte de imprimir y que esta fue la cluna verdadera del partido de los socialistas ellos se juntaron un día en Casa Larra y decidieron fundar el partido socialista de Madrid fue el 2 de mayo de 1879 y se hizo en una clatestina comida de fraternidad porque los partidos políticos estaban prohibidos y las asociaciones estaban prohibidas por eso era así eran 25 personas las que se reunieron 16 tipógrafos la importancia de pertenecer a la rama de los tipógrafos eran los relacionados con la imprenta Pablo Iglesias había tenido una infancia muy difícil y cuando llegó a Madrid estuvo en un internado y en ese internado le enseñaron el oficio de tipografía y trabajaba en la imprenta del internado con una publicación en esa época era muy importante la relación de la imprenta con el progreso para que os hagáis una idea va de la mano de todas las revoluciones sociales y de todos los cambios sociales la imprenta en esa época debería de ser como internet ahora con la difusión tan amplia de la información el poder definir la imprenta para poder contar las cosas a través de los periódicos de hecho en esa época se fundan muchos periódicos y muchas revistas y tal 25 personas 16 tipógrafos 4 médicos un doctor en ciencias 2 sobre los joyeros un barbolista y un zapatero que ellos decidieron esa comida hacer una comisión para redactar un programa y formular una organización que siempre se mantendría secada hasta que ellos haber como ido procesando la comisión como una primera asamblea el 20 de julio siguiente como no en otra taberna y entonces Iglesias informó de los trabajos del dictado y presentó el programa el programa del partido socialista había una parte que era fija que era el ideal pleno donde se decía que el partido socialista obrero español declara que su aspiración es la evolución de las clases la emancipación completa de los trabajadores la transformación de la propiedad individual y propiedad social o de la sociedad entera la posesión del poder político por la clase trabajadora y luego tenía una parte de objetivos inmediatos que eran los que ellos querían cumplir con ese programa que era sobre todo luchar por las libertades las libertades políticas en esa época que no existía que estaban prohibidas así como el derecho a la huelga la prohibición de las horas de trabajo la prohibición del trabajo de los niños menores de 9 años y la reducción y la mejora del trabajo de las mujeres este programa fue enviado a Londres para que fuese aprobado por Marx y por Engels antes del paso previo para hacerlo a los afiliados españoles entonces este es el inicio y tal yo sé que se he traído si queréis verlo y tal a ver si lo tengo lo tengo por aquí os he traído el acta fundacional o si la queréis ver con todas las personas y este es el programa este es el programa que se hizo el primer programa en esta parte está primero justifican cómo se hizo y por qué se hizo aquí en esta parte linearia y toda esta parte de aquí es la parte donde están las reivindicaciones los objetivos inmediatos a cumplir por el partido por el partido socialista y luego todo lo demás era cómo se iban a organizar cómo funcionaría etcétera porque lo que se decidió es que todos los objetivos se debieron para el 50% para poder pagar y pagar el hacer todos estos programas que se repartieron durante todo el año de 1888 bueno 1888 se fue propagando por toda España se hicieron las tiradas en Madrid y Barcelona y se tiraron acá pero bueno si queréis os lo paso la moviendo la charla y así os agujéis a ver este es el nacimiento del partido socialista ya nace el partido socialista y bueno pues ellos siguen trabajando y siguen viendo cómo se reúnen para seguir avanzando lo siguiente que se produce yo voy a hablar de las cuatro cosas a mí que me parecen más importantes que son las que están en el origen y que son las que digamos la columna vertebral de todo el movimiento socialista hasta que llegas a las primeras elecciones y luego posteriormente a la guerra y son lo primero que lo siguiente que se hace es la creación de la UGT la UGT se fue creada también por un grupo de 32 delegados representantes de 44 sociedades de oficios en esa época ya se iban reuniendo los oficios se iban haciendo como sociedades y se creó el 12 de agosto de 1888 en Mataró en Barcelona ¿vale? ¿cuándo se hace? ¿en qué momento se hace? bueno esto simplemente es una curiosidad se hace durante los trabajos que se estaban realizando con motivo de la exposición universal en esa época las exposiciones universales eran muy importantes en todo el mundo porque era una forma de darle enseñar al mundo todos los avances que se estaban consiguiendo a nivel de maquinaria a nivel de de avances tecnológicos y entonces se hacían unas grandes obras para celebrar estas exposiciones por ejemplo en París se hizo la tercera se estaban desarrollando las obras se habían contratado a miles de obreros que estaban en unas condiciones muy malas de trabajo era una cosa dolorosa y entonces ellos ya se estaban juntando un poco porque ya estaban empezando a ver todas estas asociaciones y en la segunda aparece Pablo Iglesias y el primero que es lo mejor es que nos unamos todos que tenemos una que creamos una asociación que además la vamos a llamar Unión General de Trabajadores donde además en esta asociación vamos a luchar y a trabajar a los derechos de los trabajadores luego el resto de las cosas que pasan en la UGT bueno pues casi todos los que estén aquí ya lo sabéis pero fue uno de los sindicatos más importantes en la segunda república llegó a tener más de un millón de atendeados y siempre ha estado unida o relacionada con el partido entre destruyentes un artimiento ya que hasta la década de los ochentas todo lo pones también en el cárcel la sindicación de la UGT suponía la afiliación al PSOE y dice que está por lo cual siempre han estado de la mano otra de las cosas que surgen a partir del nacimiento del partido socialista es la creación de la juventud de los socialistas la primera agrupación de juventud de los socialistas se creó el 27 de septiembre de 1903 en el año en Bilbao y la primera persona que lo fundó fue Tomás Mael Meade perdón él creía en la necesidad de una adaptación para jóvenes y se inspiró en una asociación belga que fue la primera organización socialista juvenil se crearon las agrupaciones por todo el norte las zonas mineras las industrializadas en las grandes ciudades en las capitales geológicas de NIE y el dobleo y el primer el primer congreso se celebró en 1906 donde se aprobó la constitución de la Federación Nacional de Juventudes Socialistas surge de un movimiento antimilitarista ellos estaban a favor de la paz es una época en la que hay muchos problemas con el tema de las guerras de Marruecos las guerras con África y ellos se rebelan contra la desigualdad de ir a la guerra porque aunque había un servicio militar los que tenían dinero podían comprar y no ir entonces ellos lo que me indicaban es que su nacimiento es primero si se puede no se va pero si hay que ir que sea igualitario y que haya un que sea igualitario todo el mundo sus objetivos principales serán el antimilitarismo como ya he dicho y sobre todo la educación y la formación la necesidad de informar a otras personas para que se pudiera ir avanzando en el movimiento socialista y para mí una de las cosas más importantes que hizo la juventud socialista fue el apoyo la creación de los grupos femeninos que se crearon dentro de la juventud socialista ellos decidieron que las mujeres que debían tener un hueco en esa época también había un movimiento social importante de feminismo en toda Europa pero ellos fueron los primeros que decidieron la comunidad socialista fueron los primeros que decidieron dar la oportunidad a las mujeres de asociarse políticamente creando estos círculos femeninos o los grupos femeninos que hemos decidido en el cuadro la referencia fue Tomás me hable también quien la funda los grupos femeninos nace en el 14 de julio de 1904 o sea un año después de la creación por eso estaba dentro de sus objetivos principales tras una conferencia de la obrera o admisionera y unjetista Virginia González no sé cuánta gente había oído hablar alguna vez de Virginia González Virginia González era una persona muy importante en la UGT al principio del siglo era una de las referencias principales es verdad que tras la tercera internacional su hijo que era de Juventud Socialista ahí es donde se organiza un poco la segregación y decide formar el partido comunista o el español y Virginia se va entonces yo no sé si es por eso o por lo que sea pero no aparece en ningún sitio o no se suele hablar mucho de Virginia Virginia fue una persona muy potente era una de las grandes oradoras dentro de los grupos femeninos dos años después el 25 de marzo de 1906 nacía el primer femenino socialista en Madrid también unido a la juventud de socialistas y hasta que en 1908 ya se integró en las estructuras del sol donde permanecería hasta 1927 ¿por qué? porque ya no pertenecen porque es el momento en el que se decir o sea los grupos femeninos igual que las juventudes son como grupos donde se reúnen los jóvenes en este caso era se reúnen las mujeres y la idea era llevar el socialismo a las mujeres y las mujeres al socialismo de alguna manera trabajar el acercamiento a la política a las mujeres que pues que no tenían esa oportunidad ¿no? y entonces dentro de los grupos socialistas femeninos lo que más se trabajaba era sobre todo la educación era muy importante la lupabilización el problema que existía en esta época tanto para los obreros como para las mujeres era las mujeres obreras también era la cultura por eso ya decía la cultura siempre está ligada al socialismo pero es que para el Partido Socialista una de las grandes reformas o ideologías que llevaban como programa en la primera en la segunda república era el cambio de la educación para ellos era fundamental que la educación fuera libre gratuita que nos tuvieras organizada que pudiera llegar a todos los sitios ¿no? entonces en los grupos femeninos lo que más se trabaja es esto hay biblioteca se realizan lecturas de la prensa y se organizan talleres actividades también de ocio y de cultura sobre todo y clases de cultura de higiene y ya está y luego tenían un potente programa de conferencias en estas conferencias se consta no hay mucha información pero sí que consta que eran muy importantes las ponentes en esas conferencias eran Margarita Nelke María de Járraga Clara Campoamor Consuelo Álvarez Cordero María Cambrils Carmen Burgos entre otras o sea que era un grupo de mujeres que estaban iniciándose en el movimiento social y que además era un movimiento muy potente cuando llegó la segunda república las mujeres tenían un avance muy importante habían conseguido muchísimos derechos derechos muy importantes también y estaban en primera fila el problema está en que luego después con la guerra civil fue una de las cosas que se borró directamente o sea tanto las cárceles como fueron muy castigadas porque luego se cambió entonces todo esto se borró de la memoria o sea ha costado mucho a las historiadoras siguen buscando y lo buscando porque en muchas ocasiones se han borrado muchas cosas se han eliminado pero bueno ellos en el programa de reivindicaciones que presentó Juventudes Socialistas con ellos por ejemplo voy a poner un ejemplo de las reivindicaciones que presentaron al partido y que el partido hizo suyas y lo que quería decir era que en 1927 ya se anulan estos grupos porque ellos incorporan ya las mujeres ya las mujeres como que están preparadas para poder ser socialistas y entonces ya quieren que sean sus compañeras se les dice que las mujeres porque había mucho recero no solo no que las mujeres no quisieran estar en los mismos sitios de debate con hombres es que muchas veces los compañeros socialistas tampoco lo querían y bueno las reivindicaciones la desaparición del artículo 438 del código que asuelve a los maridos que matan a la mujer infiel y posibilitan de que la mujer casada abandone el domicilio cultural sin poder ser obligada por su marido a volver este era el artículo por el que lucharon y luego otras reformas que presentaron que aceptaban al código civil como que la mujer pueda disponer y administrar libremente su hacienda que la madre tenga igual derecho que el padre sobre los hijos reconocer los mismos derechos a los hijos legítimos que a los ilegítimos ampliar el voto municipal a las mujeres casadas el voto fue una constante de los temas de conversación dentro del seno del partido de los nacionalistas se tenía muy claro que las mujeres querían de votar de hecho cuando se votó en las cortes Clara Campo los socialistas apoyaron a Clara Campo fueron su propio de su propio partido de los republicanos los que no la apoyaron pero los socialistas sí y luego pues reformas que por curiosidad que el Estado asuma el deber de sostener a las madres enteras mientras crían a los hijos proveyéndolas de trabajos adecuados o medios económicos suficientes y que se constituya un cuerpo de personal femenino competente para cuidar a los hijos de las obreras en parques y jardines durante el horario de la humanidad totalmente ¿y dónde se hacía todo esto? pues todo esto las primeras de un proyecto de la TGD todo esto se hacía en las casas del pueblo la imagen que él ha por supuesto de la casa del pueblo es muy interesante porque es tu bisabuelo dijiste y en el de fin entonces las dos las dos opciones las casas del pueblo son las sedes del partido socialista se denominan así y bueno en España por ejemplo creo que se llegó o sea queda documentada la existencia de aproximadamente 900 casas del pueblo con anterioridad a la guerra civil esto lo situaba en un país en el quinto lugar europeo con número de centros con número de casas del pueblo y luego en esas casas del pueblo que se hacían pues sobre todo atender a los obreros de alguna manera y sobre todo el desarrollo de la cultura a través de las universidades populares era lo que era fundamental y luego dar cabida a todos estos movimientos y a todas estas estadísticas fueron luego cambiándose o en muchas ocasiones las casas del pueblo originales se han ido transformando en casas de cultura han ido dando paso a las casas de cultura la de Madrid creo que estaba no sé dónde estaba en el palacio en un antiguo palacio local en la calle Pia Molle pero pero ahí luego se derrió o sea que no podéis verla ni conocerla pero estuvo allí y bueno un poco esto lo que quería comentar era esto cuál es Saugelmen cuál es el origen el partido socialista como todos bien sabéis nace en contraposición al capitalismo salvaje que se estaba produciendo con el desarrollo de la industrialización y con la mala situación que tenían los obreros se crean la fábrica los obreros vienen del campo pero nadie piensa ellos solamente pensaban me imagino que en la producción nadie pensaba que sus obreros tenían familia que tenían hijos que tenían enfermedades que tendrían que tendrían derechos entonces el partido socialista es un poco no un poco no sé el tono de ese origen de estar y esto y bueno yo ya he terminado con lo que tenía pensado contar y no quiero hablar mucho más porque hablar de historia es difícil y sí que me gustaría que viéramos la otra parte esta es el origen luego ya sabemos todo lo que pasa viene la segunda república la segunda república el partido socialista empieza a tener porque hay una toda decisión entre el origen y cuando deciden que tienen que incluirse en la política tienen que ser parte de la política para poder cambiar las cosas desde dentro pasa tiempo esto se produce a principios del siglo XXI y luego sí que empiezan a ser pues a tener muchos cargos en el lo puedo leer si han oído está en el estado también lo cuento todos los cuantos cargos tanto de alcaldes como diputados como en el gobierno de la segunda república en la primera es verdad que todo esto se produce cuando hay una discusión socialista republicana cuando los socialistas reciben bien de la mano republicano se juntan y a partir de ahí empiezan a gobernar y luego viene la segunda república o sea las elecciones del 31 vienen las del 33 vienen las del 36 y se vuelven al estado a partir de ahí lo que sucede es que el partido socialista se va en el sitio hay una parte que se va en el sitio y otra parte que se queda en las cárceles mucho muy grande que lo ha reflejado muy bien aquí y que son brutalmente asesinados torturados y aniquilados y luego pues ya todos sabemos que en el 77 se acaba la constitución y los en el 75 perdón es que soy preciosa y a partir de ahí pues surgen el partido socialista está dentro del grupo que tiene que trabajar la nueva constitución está integrado dentro del grupo que la primera el primer congreso que se realiza es es también clandestino hasta que se se aprueba que hay una ley en la que está que deja de estar prohibido aunque haya partidos políticos y en ese momento que tenga la forma parte también del movimiento político y pues en las primeras selecciones se convierte en una segunda fuerza política ya directamente y y bueno pues el PSOE llega al gobierno en el 82 y a partir de ahí yo siempre creo que las personas que estéis aquí nos podáis contar cosas que hayan vivido dentro de de todos esos cambios sobre todo esa parte en la que se ha estado gobernando y ya está gracias si queréis tengo la exposición y bueno pues muchas gracias y hasta la próxima gracias aplausos 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 aplausos